Marisol murió ahorcada, la autopsia reveló asfixia mecánica y buscan su teléfono celular, clave para la investigación. Su marido fue liberado. Habla el hermano que la notó nerviosa por teléfono. Rescataron a un adolescente que permaneció esclavizada y en qué condiciones durante nueve años. La tuvieron encerrada en un garage con un perro y un mono y mínimamente alimentada a pan y agua. Colombiano asesinado. Se entregaron el empresario y su custodio que habrían resistido a los tiros un intento de robo. La reconstrucción digital del ataque. Otra mujer golpeada por su ex ocurrió en Bahía Blanca. El hombre que es futbolista la esperó a la salida del trabajo. Le pegó en plena calle y la arrastró por la vereda. Fue detenido pero ya está libre. El gobierno dio a conocer el índice de precios al consumidor del mes de marzo. El ministro de Economía Axel Kicillof aseguró que fue del 2,6% a nivel nacional lo que representa un acumulado de 10,01% en el primer trimestre del año. La justicia baja la tarifa del subte. La jueza Elena Liberatori ordenó crear un abono de 20 viajes a 85 pesos con lo que el pasaje quedaría en 4,25. El resto de los descuentos se mantienen sin cambios pero no van a tener fecha de vencimiento. Subtitulado por Jnico java.